Hola, bienvenidos a Lo Nuestro, Cultura Tu Medida. Hoy tenemos un programa muy bacano, muy especial para el Día de las Madres, para ustedes que son las que son la razón de nuestra existencia, de nuestro vivir, por ustedes hacemos todo, entonces hoy queremos hablar de ustedes, que son nuestra inspiración. Bienvenidos a todos los que nos están viendo a un programa más, qué rico estar con ustedes, qué rico una vez más estar aquí compartiendo, ayudándonos. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube, como América TV El Santuario, y en Twitter como arroba ATV Santuario. Nos pueden seguir, dejar sugerencias, comentarios, lo que sea. Y para entrar al tema del día, nos vamos a quedar con un videíto muy bacano para ustedes las madres. Por llevarme nueve meses de parásito en ti, por darte una paliza el día en que te conocí, por la sangre que perdiste justo cuando yo salí, te doy las gracias, muchas gracias mamá. Por aguantarme todos mis derrinches y reproches, por tener sueño de día y casi no dormir de noche, por gastarte tu salario de dos meses en un coche, te digo gracias, muchas gracias mamá. Por los más de cinco mil emparedados preparados, por las gripes y resfriados, que yo mismo te he pegado, por cambiarme los pañales sin decir que olía mal, y por siempre ser mi medio de transporte personal, por entender las confusiones que la pubertad me trajo, por comprarme ropa buena para mi primer trabajo, por sacarme de las deudas cuando estoy hasta el carajo, te doy las gracias, muchas gracias mamá. Ay mamá, te doy las gracias, muchas gracias mamá. Bueno y esperamos que les haya gustado mucho este video, es con todo nuestro cariño de parte del canal, de parte del programa para ustedes, las mamitas que nos están viendo, de verdad gracias, muchas gracias mamás. Y entrando al tema del día, qué bueno saber que ya se acerca el día de la madre, es el próximo domingo 8 de mayo, y muchos nos estamos preguntando qué les podemos regalar en este día a nuestra madre, cuál sería un buen regalo, qué le gustaría a ella, entonces vamos a hablar sobre eso. Primero pues es bueno que cada uno sepa los gustos que tiene su mamá, o las necesidades, o lo que a ella más le gusta, o lo que menos le gusta, y basarse en eso para darle un buen regalo. Pero aquí tenemos como una listica. Lo primero que usted le puede regalar a su mamá es un día de spa, ¿para qué? Para que ella se relaje, para que ella se tranquilice, se sienta nuevos aires, para que quede como nueva, que usted la lleve a un spa y le hagan masajes, le hagan, la mimen, la consientan. Esto es un muy buen regalo para ellas que siempre viven tan acosadas, que siempre están haciendo de todo, que nunca paran, que siempre están ahí haciendo y haciendo, entonces qué buen regalo para el día de la madre, un día de spa. De esta misma manera también podemos decir que sería muy bacano un día de peluquería, donde les arreglen las uñas, donde las peinen, las maquillen, las dejen lindas, porque a ellas les gusta sentirse bien, les gusta sentirse bonitas, solo que muchas madres no lo pueden hacer porque siempre están en la casa, haciendo el oficio, o trabajando, o pendientes de los niños, del esposo, entonces no queda tiempo, pero entonces esto sería un muy buen regalo para este día, para que se sientan hermosas y para que estén muy muy lindas un día de peluquería. También un accesorio, porque sabemos, como les dije ahorita, a ellas les gusta verse bien, a ellas les gusta sentirse bonitas, les gusta sentirse que están en la moda, aunque no parezca, pero a ellas les gusta. Entonces un buen accesorio es un muy buen regalo, así sea un bolso de la marca que a ellas les gusta, o un collar, o unos aretes, o un reloj, unos zapatos, siempre será un buen regalo para las madres en su día. Otro regalo también podría ser el dinero, que usted le puede dar el dinero, y ella sabe qué necesidades tiene, sabe qué es lo que necesita o qué le hace falta, y sabe cómo invertir mejor lo que usted le vaya a regalar, entonces esto parece que no, pero esto sí es un buen regalo. Y otro buen regalo es que le puede regalar un celular, una tablet, porque por ejemplo, muchas veces las mamás se sienten como que ya no están a la onda, que se sienten en la época de las cavernas, porque tienen un celular que todavía tiene linternita, o cosas así, pero entonces es bueno que ellas se sientan bien, que se sientan que todavía están ahí dando pedal, entonces qué bueno sería regalarles un celular donde ellas puedan descargar igual WhatsApp, como todos nosotros, sabemos que ya el 50% de las mamás tienen Facebook, entonces qué bueno que usted también incluya a su mamá y haga esto. Entonces, bueno, igual concluyendo este pedacito, les cuento que el mejor regalo para una mamá siempre es el tiempo de calidad que nosotros le regalemos como hijos. Siempre va a ser mejor que usted esté con ella, que usted esté pendiente de ella, que usted le demuestre todo el amor y la gratitud que tiene hacia ella. Entonces, este es el mejor regalo. Les vamos a pasar a nuestro cine, a ver unas películas que obvio por el Día de la Mamá son de mamás, entonces para que se las vean, para que las alquilen y las vean con ellas el domingo si no tienen nada que hacer y puedan compartir con ella a tiempo de calidad, entonces quedémonos con las películas y ya volvemos. Todo lo que quiere saber acerca del séptimo arte, estrenos, datos curiosos y las mejores recomendaciones en nuestro cine. Luces, cámara, acción. Dos madres perfectas A pesar de que han pasado los años, la amistad entre Rose y Lily no ha cambiado. Conociéndose desde la infancia, el destino une de nuevo sus vidas y se dan cuenta que la confianza y el cariño que tenían siguen ahí. En su mundo de cariño y lealtad, su relación se verá afectada por la aparición de sus hijos adolescentes, que no solo convivirán con ellas, sino que despertarán el apetito sexual de la amiga de su madre. Enfrentándolas y recordándoles lo que se siente al ser queridas, esta preciosa historia será un viaje por sus emociones y sus experiencias. En una nueva atmósfera extraña y emocional, madres e hijos descubrirán a sí mismos y sus propios límites. Mamá El día que el padre de Victoria y Lily mató a su madre, ellas desaparecieron en un bosque cercano a la urbanización donde vivían. El tío de las hermanas, Lucas, y su novia, Annabelle, las buscaron durante cinco años. Cuando por fin aparecen las niñas y las llevan a su casa, la pareja empieza a preguntarse si no han llegado alguien más acompañando a las pequeñas. Lucas y Annabelle intentan ofrecer una vida normal a Victoria y Lily, pero la nueva madre acaba convencida de que hay una presencia maligna en la casa. ¿Estrés postraumático o fantasma juguetón? Hola, pequeñez. Hola, Atlanta. ¡Feliz Día de la Madre! Historias cruzadas en el Día de la Madre. Sandy es una mujer de gran personalidad que lucha por mantener la cordura y hacer su papel de madre cuando su marido se casa con una mujer más joven. Miranda, la presentadora estrella de una importante cadena de televisión, está soltera y sin compromiso. Por otra parte, Jessie está casada con un indio, cosa que oculta a su madre, que es muy racista, pero esta está decidida a visitarla con el motivo de una fiesta. Tras la muerte de su mujer, el tímido Bridley teme que llegue el Día de la Madre, pues será la primera vez que él y sus dos hijas lo pasarán sin ella. Además, Bridley tiene que soportar a todos los que lo presionan para que empiece a tener citas de nuevo. María, tengo 16 años, necesito una vida. Rachel, sal del coche. Bueno, y seguimos con A lo Nuestro. Hoy estamos hablando del Día de la Madre. Qué rico saber que hay un día especial para ellas, aunque todos los días deben ser el Día de la Madre. Siempre tenemos que estar presentes y estar agradecidos con ellas, porque gracias a ellas podemos estar aquí, podemos estar vivos. Por medio de ellas fue que Dios nos regaló la vida. Entonces, qué bueno, qué bueno que siempre les mostremos esa gratitud y ese amor que les tenemos. Bueno, vamos a ver las frases típicas que nos dicen las mamás siempre, que siempre están ahí, que algunas veces parecen cantaletosas, pero obvio no lo son porque las amamos. Pero hay unas frases con las que siempre se caracterizan. La primera es, en la casa cuadramos. Eso es lo peor, qué miedo, uno no sabe. A veces no lo tienen ni siquiera que decir, con solo mirarnos y mirarnos feo y mirarnos rayado, ya sabemos que en la casa vamos a cuadrar, que se va a armar un problemota súper grandote y como que entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a poner tres sudaderas cuando llegue a mi casa, no quiero que me peguen. Y siempre dicen eso, en la casa cuadramos. Otra que dicen es, yo soy la única que hace de todo en esta casa. Siempre están ahí, no, ustedes saben que no, que nosotros les ayudamos mucho. A veces no se nota, pero les ayudamos en lo que más podemos. Otra es, yo no soy la sirvienta de ustedes. No, obvio que no, pero gracias por todo lo que hacen por nosotros. Otra, que nos la dicen siempre y a quién no se la han dicho. Siempre. Si sus amigos se tiran de un puente, usted también se va y se tira. No, no mamá, no nos vamos a tirar de un puente, pero como mis amigos salen, yo quiero salir. Y una salida no es igual a un puente. Entonces, no nos vamos a tirar de un puente. No. Otra es, ¿para qué me va a preguntar qué hace si de todas maneras hace lo que a usted se le da la gana? No, nosotros no queremos hacer lo que se nos da la gana, perdónenos, no queremos. Otra es, y a mí sí me la dice mucho mi mamá, pero yo la hago. Dicen, dicen, usted es igualita a su papá, o igualito a su papá. Y uno es como que, pues claro, si soy la hija, ¿cómo no voy a ser igualito? Pero, gracias, gracias mamás. Otra, y que a todos nos da mucha rabia, es aprendale a su hermano. Porque siempre nos comparan con el hermano, y el hermano con uno y uno no se da cuenta. Pero todas las mamás comparan entre hermanos. Pero no importa, las amamos mucho. Otra, es una muy linda que dicen, coma pues que se va a enfriar. Y entonces uno llega cinco minutos tarde a la mesa y le dicen, ay, si vio, ya está frío, ya va a tener que comerse eso frío y le va a hacer mucho daño. Y yo no sé qué, pero gracias. Otra que también nos dicen siempre, y a quien no se la han dicho, es, usted cree que yo nací ayer. Y siempre cuando nos van a, cuando nos descubren una mentira, nos dicen, ustedes creen que yo nací ayer, pero no. Otra que también nos dicen mucho, es, cuando usted tenga hijos, va a saber lo que es ser madre y todo lo que me ha costado. Entonces sí, sí mamás, nos vamos a dar cuenta. Otra, que a quien no le han dicho esta, esta, esta frase típica de mamá, es, esta casa no es un hotel, para que usted entre y salga cuando se le da la gana, para que usted haga lo que quiera. Esta casa no es un hotel, tren. No mamá, no es un hotel, bueno. Otra que nos dicen mucho, y que son muy lindas, es, usted cree que yo tengo cara de banco, porque uno le pide para salir, pero no, no tienen cara de banco, pero gracias por lo que nos dan. Otra, que nos dicen siempre, es, usted cree que yo estoy pintada en la pared. No, porque está descalzo. O, una, yo a su edad, y uno se siente como todo impotente, como todo fracasado en la vida. Es que yo a su edad ya trabajaba, y uno con 20, y uno es como que, ay, no, no hago nada, soy lo más parásito que existe en la vida. O yo a su edad ya había terminado la carrera, y uno es como que, no, voy tirándome el semestre, no, mis papás ya no me van a querer nunca. En fin. Otra es, usted cree que se manda solo. No, no nos mandamos solos, ¿qué tal ni más faltaba? Otra, donde fuera a sus amigos, ahí sí. Esta frase siempre la dicen, cuando uno no puede hacerles un favor. Otra frase es, hay una que siempre nos desespera a nosotros muchos como hijos, es, lave, barra, haga, no haga, diga, no diga, este no esté, y luego de eso, cuando ya lo ven a uno sentado, le dicen a uno, usted nunca hace nada, porque son así, no, no sean así. Vamos a irnos con la próxima sección de nuestro programa, y vamos a volver para escuchar más frases típicas de las mamás, y ver qué tipos de mamás existen. Entonces, no se despeguen, que ya regresamos. La música del momento y tus artistas favoritos, las encuentras en Beats a lo Nuestro. Y en Beats a lo Nuestro, encontramos las mejores canciones para el Día de la Madre. Primero, Amor de Madre, del Grupo Aventura. Segundo, canción a mamá interpretada por el dúo Tercer Cielo. Cuando discutimos, no hemos vuelto a hablar. Ella es la que siempre esperaba. Tercero, Ella es única, de Franco De Vita. Cuando discutimos, no hemos vuelto a hablar. Cuando discutimos, no hemos vuelto a hablar. Y en el último puesto, para que le dediquen a todas las madres, tenemos, aunque no sea mes de mayo, de Gabriela Arriaga. Bueno, y ojalá les hayan gustado estas canciones que están muy bacanas. La última, que es La Ranchera, que no puede faltar el domingo, que se la pongan a todo volumen a sus mamás, que ellas se merecen esto y muchísimo más. Bueno, siguiendo con las frases típicas que dicen nuestras mamás y ya terminando, una que es muy charra y que la han adoptado los últimos días, los últimos tiempos, es que a uno llega todo adolorido del pie y dice, no, ma, estaba jugando fútbol y me apurrió un pie. Y van diciendo cosas como, claro, como no quiere que le duela el pie si siempre se mantiene con ese celular en la mano. Y una es como que, pues, ni siquiera cojo el celular con el pie. Pues, y son así como todas graciosas. Otra, y que es con la que nos matan, es cuando dicen, claro, cuando yo me muera, ahí sí quiero ver qué van a hacer. No sean tan crueles, por favor, con nosotros nos están matando cuando nos dicen eso, uno se siente horrible. Porque sabemos efectivamente que si ustedes se mueren, nosotros nos vamos casi detrás y que si no ustedes no somos nada. Entonces, estas fueron las frases típicas de las mamás. Yo sé que todos nos han dicho en algún momento esto, y si no se lo han dicho, espere que ya casi le van a decir. Vamos a seguir mirando cuáles son esos tipos de madres que existen. A ver, cuál es su mamá o las madres que usted conoce, si se identifican con estas que son muy charras. La primera es la mamá sufrida. ¿Cuál es la mamá sufrida? La que se hace la víctima por todo. La que siempre decimos que no la valoramos, que cuando se enoja siempre dice, claro, yo todo lo que sufrí por usted en el parto, todo lo que cargué con usted, y usted no me quiere, usted no me valora, usted tal cosa. Ay, no, nosotros sí valoramos eso. Otro tipo de mamá es la mamá posesiva. Esa es la que trata a los hijos de 5 años y los hijos tienen 30. Entonces, siempre está ahí sabiendo dónde está el niño, el niño de 40 años, de 30. Dónde está el niño, qué está haciendo el niño, o mi niño tal cosa, mi niño tal otra, y el niño por allá, todo grandote. Otro tipo de mamá es la mamá bipolar. Esa es la que uno no sabe cómo amaneció, si se levantó de buenas pulgas, como se dice por allá, es un sol de mujeres, no la mamá perfecta, pero donde se haya levantado con el pie izquierdo, Dios mío, escóndase, corra como pueda, haga lo que pueda. Es ese tipo de mamá que, de repente, si estás con tus amigos, te llama furiosa, y te dice, pero vengase ya, y alegra, alegra y grita y lo que sea, y cuando uno llega a la casa, es como que, ah, hola, ¿qué más? ¿Cómo te fue? Y diciendo así, toda linda, y uno como que, pues no estaba como tan brava, y por eso no me hizo meter mero pique. Pero bueno. Otra está la mamá buena onda, y es esa que tiene la... O sea, la mamá buena onda es la que tiene tu mentalidad, o sea, mentalidad de 20, pero que ya tiene 50 años. Entonces, que quiere conocer a sus amigos, quiere salir con los amigos de uno, quiere hacer lo que uno hace, quiere emborracharse, quiere mejor dicho, es la mamá súper buena onda, las queremos mucho. Que siempre le dice a las amigas, y no sus amigas darían todo por tener una mamá como yo, y a algunos les da penita, pero no, son muy chéveres esas mamás. Yo tengo una amiga que tiene una mamá así, y es muy bacano. Otra que es la sobreprotectora, y es la que sus hijos son un cristalito, y no se les puede quebrar, no se les puede pasar nada a sus hijos, no pueden hacer nada, porque bailan, mejor dicho, qué problema. Vamos a irnos con En la Mira, con nuestro cine, perdón, con la próxima sección de nuestro programa, vamos a mirarla y ya volvemos. Los videos más divertidos y curiosos que circulan en las redes sociales, los tenemos en La Mira. La valora pa' que llora, luchadora que me quiere, si te admiro y me sorprendes por tener superpoderes, me conoces todo a todo, desde pequeño hasta hoy, a veces soy muy malito, y para ti nunca lo soy, para ti soy la ternura, y esa bendición de Dios que te mandó, y la madre de este chico estaba enojada con su hijo por sus actitudes, pero él la descreza con una increíble canción. Te enseñaste a valorar lo que tengo y que no me queje, ojalá y Dios conmigo muchos años más te deje, porque tú y tus oraciones son las que a mí me protegen, no dejes de ser esa dama que hasta hoy has sido, contigo y con el cielo estoy muy agradecido, tus brazos son mi orgullo. ¿Y a qué mamá no le gustaría que sus hijos lo sorprendieran de esta manera? No, 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 no. Es la mamá malcriada, malcriada pues no la mamá que malcria a sus hijos, y que es hipnotizada con los niños, y que los niños son en la calle y le dan puños a uno, y ellas no hacen nada, y son así como que los hijos son unos santos, y como que los hijos son los más lindos, y ni siquiera los corrigen, por así decirlo, sino que son así como todas alcahuetas con los niños. Otro tipo de mamá es, mamá no me importa nada, que es todo lo opuesto a esas mamás sobreprotectoras, que por ejemplo se les olvida todo, llegan tarde siempre, hasta se olvidan de ustedes, uno se enferma y se dan cuenta cuando uno ya está en el hospital, y lleva tres días hospitalizado, de resto no se dan cuenta. Otro tipo de mamá es la mamá liberal, que es la que te comprende en todo, en la mejor, por ejemplo en la adolescencia, la que te comprende, la que lo anima a uno, a que experimente cosas nuevas, la que le dice que haga cosas diferentes, esas mamás que no les importa, entre comillas nada, sino que usted queme etapas. Otra es la mamá chantajista, que es la que le dice a uno, ay si me acompaña al supermercado, le doy un premio, pero al final no le dan nada a uno. Otra es la mamá encuentra todo, esta es mi favorita, que es de esas que le dicen a uno, vaya, coja el enchufe o el control que está en el mueble, y uno va y no ve nada, y uno va y le dice, no mami no encontré nada, y ella va y lo encuentra, eso como que por arte de magia aparece. Listo. Otra mamá, que es la gruñona, que siempre piensa mal de lo que usted dice, o de lo que usted hace, usted dice a qué, le dice a usted que usted tiene los amigos más horribles, de que usted se va a perder con los amigos que tiene, y siempre está ahí como criticándole las amistades, o lo que usted hace, o su forma de ser, o su forma de vestir, o muchas cosas. Bueno, otra es la mamá presumida, que es la que siempre les habla a las tías de usted, de sus calificaciones, de lo buen hijo que es usted, y lo hace a tal punto de que usted se siente como medio avergonzado. Otro tipo de mamá es la mamá antitecnología, la que les hablaba ahorita, que es que quiere tener Facebook, que quiere tener WhatsApp, pero que ni siquiera sabe cómo manejarlo, que, por ejemplo, unas que tienen el celular, y que en el celular de ellas no se puede descargar WhatsApp, y que son ICB, usted no me ayuda, usted no me colabora, usted no quiere, que yo no sé qué. Este tipo de mamás, que le dicen a uno, que le enseñen a tomarse una foto, y uno les enseña en un día, y a los dos días tienen la galería llena de fotos de ellas, así de todos los ángulos, tomándose en fotos. Y otro es la mamá, y por último es la mamá olvidadiza. ¿Cuál es la mamá olvidadiza? La que lo manda, la que lo levanta a usted un sábado a las 8 de la mañana, a que compre todo lo del almuerzo al supermercado, y usted así todo, todo cansado de estudiar o trabajar toda la semana, se va a hacerle el mandado hasta súper lejos, y cuando llega su mamá le dice, ¡Ay, se me olvidó los huevos! O se me olvidó la cebolla. Y uno es como que, ¡Ay, no, no me diga eso! ¿Cómo que se le olvidó, no? Entonces no comemos huevos, no comemos cebolla. Y ellos es como que, no, de mal, les toca ir, se devuelva así. Y uno es como que, ¡Ay, no! Pero bueno, estos son los tipos de mamá, que muchos de nosotros tenemos, y hoy, antes de que se acabe este programa, que está ya a punto de acabarse, queremos decirles a todas, muchas gracias, por hacer de nosotros lo que hoy somos, muchas gracias por ser esas mamás gruñonas, que nos hacen la vida perfecta, o muchas gracias por ser esas mamás sobreprotectoras, que siempre están ahí pendientes de nosotros, gracias por todos los sacrificios que han hecho, gracias por absolutamente todo, le demos todo a ustedes, queremos que se gocen este domingo, que es Día de las Madres, y a ustedes que me ven a los hijos, cuidemos y valoremos nuestras mamás, antes de que no estén, y tengamos que lamentar estar sin ellas, entonces, ahí los dejo, ojalá que pasen un excelente Día de las Madres, muchísimas gracias por habernos acompañado, en otro programa de A lo Nuestro, qué rico saber que ustedes están ahí, nos vemos dentro de ocho días, con muchos otros temas muy bacanos para hablar, con muchos invitados, con muchas cosas bacanas, y ya, nos vemos dentro de ocho días, muchas gracias por haber estado aquí, y feliz Día de las Madres a todas. ¡Gracias!